Bueno, pues estamos en un mes internacional y escuchamos de México y escuchamos de España. Esta canción es aquella que cantaba todo del carril. La canción es aquella que cantaba todo del carril. La canción es aquella que cantaba todo del carril. La canción es aquella que cantaba todo del carril. es que el amor que me has dado lo quiero vivir rompe mi vida en pedazos que yo a ti tan solo a ti te quiero dar tus besos han de ser calor de mi querer tu querer sé que al no estar a tu lado me siento morir es que el amor que me has dado lo quiero vivir rompe mi vida en pedazos que yo a ti tan solo a ti te quiero dar tus besos han de ser calor de mi querer los me Gracias por ver el video.